...clase de Zohar, Palshat Tetzaveh. ¿Están todos asentados? ¿Los desconcertaron las mesas y las sillas? Ok, la porción de esta semana, y más importante aún la energía que viene a indicarnos, a darnos una idea de cuál es la energía que está disponible esta semana. Y es una... tal vez es una de las porciones más particulares que hay en los cuatro libros desde donde aparece Moisés. Sabemos que en el libro de Génesis no aparece Moisés mencionado nunca, pero una vez que aparece en la historia bíblica Moisés, los siguientes cuatro libros, están en todas partes. En todas partes menos en esta porción. Esta es la única porción de la Torah desde que Moisés nació hasta su muerte, en donde no aparece su nombre ninguna sola vez. Ni una sola vez. Y, sin embargo, todo el tiempo Dios habla con Moisés. Solo que, en lugar de que la historia, como normalmente dicen las historias de la Biblia, y habló Dios con Moisés y le dijo, haz tal cosa, o esto y lo otro. Todas las veces que Dios habla con Moisés, solo en esta porción, no ocurre en ningún otro lugar de la Torah. De hecho, así es como empieza la porción. Dice, veatat etzadeh, y tú le ordenarás a los hijos de Israel que hagan tal y tal cosa. Así que en este caso, que es que traigan aceite puro de oliva, prensado para iluminación y para encender el nertamid, la luz eterna. Y inmediatamente, así comienza la porción en el versículo 20 del capítulo 27, y en el capítulo 28, otra vez, Dios va a hablar con Moisés, y otra vez le dice, veatá y tú harás tal y tal cosa. Uno pudiera pensar que, no sé, Dios se olvidó del nombre de Moisés. Vieron, a mí me pasa que como ustedes son muchos, los alumnos, a veces llego a un lugar en donde, que se me pasa mucho en México, por ejemplo, llega gente que ya es la tercera, cuarta vez que los veo en una clase o lo que sea, y vienen a saludar, y ellos saben que yo me llamo Javier, ¿no? Entonces, pero yo la verdad, de hecho, tal vez a unos cuantos de ustedes, si me preguntan cómo se llaman, no sé cómo se llaman. Y no es porque ustedes no sean importantes, sino porque tal vez no soy tan bueno recordando nombres. Entonces, uno se refiere a la persona, dice, hola, ¿cómo estás? Y qué gusto verte. Pero sin nombre, porque... Y bueno, ¿será que son tantos los habitantes del mundo que a Dios se le olvidó por un rato que este señor con el que habla siempre se llama Moisés? Pero nosotros en realidad sabemos de dónde proviene esto, porque el Zohar lo explica claramente. Esta porción no está ordenada cronológicamente en la Biblia. Esta porción ocurrió muchas... Lo que ocurre acá fue muchas porciones más tarde, fue de hecho después del becerro de oro. Después de que Moisés desciende, y en Shabbat leímos una explicación del ARI que de golpe estaba en medio de la porción de la semana pasada, que tal vez hagamos alguna mención porque realmente vale la pena, del por qué a Moisés se le rompen las tablas. Dios le da unas tablas y el tipo no las... O primero la idea tonta de la explicación que nos dan de la Biblia, que Moisés se enojó por el becerro de oro y rompe las tablas que le acaba de dar Dios. Sería una locura. O sea, las pones a un costado y, no sé, agarrás las piedras que hay por ahí y les empezás a tirar piedras si estás tan enojado, pero no rompes las tablas o la tabla. En realidad, la primera vez que Moisés subió al monte Sinai, recibió una tabla. De hecho, la forma en cómo está escrito en la Torah, la palabra Lujot no está escrita con una letra Bada. La O de Lujot. Lujá es una tabla. Lujot sería el plural en hebreo de varias tablas. Y como no dice tres tablas, nosotros sabemos que cuando la Torah pone algo en plural siempre se refiere a dos. Uno es uno, plural es dos, y si fueran tres, dice tres. O dice cinco o diez o lo que sea. Cuando aparece una palabra, la que sea en la Torah en plural, se refiere a dos. Entonces, se cree que dice Lujot, que dice tablas, pero le falta una letra Bada para que, generalmente, ese plural, esa O, se expresa con una letra Bada. Y el Ari dice claramente la razón por la cual no tiene una letra Bada. Es porque también se puede leer Lujat, que es otra forma de decir en singular tabla. Porque lo que Moisés había ido a buscar al monte Sinai era lo que había que poner adentro del tabernáculo. Y vale la pena explicarlo, lo explicamos con mucho detalle en el sábado de la mañana, este Shabbat pasado, porque la porción de la semana pasada fue acerca de cómo construir este tabernáculo móvil, una especie de templo móvil que tenían en el desierto. Y adentro de ese tabernáculo móvil, que el tabernáculo tenía siete amot, siete codos de largo, un codo es más o menos 80 centímetros, es una medida bíblica, no, perdón, es entre 50 y 70 centímetros. Pero el hecho es que tiene siete medidas de esa para la parte externa, para el Mishkan, y tres de esas medidas, tres amot, tres codos, para el Arón, el lugar en donde va a estar puesto la Torá, o en este caso ellos no tenían Torá, tenían esta tabla que les iba a traer Moisés del monte Sinai. Y lo que dice el Harí claramente, es que lo que estaban tratando de hacer con la construcción del Mishkan, del tabernáculo y del Arón, era reconstruir al hombre primordial. Reconstruir en la tierra, ahora no con el cuerpo de un ser humano, pero con algo, con un aparato, literalmente un aparato, que pudiera hacer o traer al mundo la misma luz que podía revelar a Adam Catmón, el hombre primordial. Y la imagen que viene a la mente, o que me viene a mí a la mente, será por tener hijos chicos y... ¿Vieron los Transformers? Todos estos robots enormes que tienen a un señor que se mete adentro de la cabeza y maneja todo el aparato ese al robot desde la cabeza. Ahora, el único que podía entrar a la cabeza del Mishkan y del Arón era al principio un señor que también se llamaba Arón, que era el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía entrar al abrirle la tapa al robot y meterse él. Para cruzar, para poder entrar a manejar ese tipo de energía, a manejar ese instrumento, que mientras ese instrumento funcionaba adecuadamente tanto en el tiempo que lo utilizaron en el desierto, como cuando se construyeron los templos de Jerusalén, siempre que el sumo sacerdote era aceptado por el Kodesh Akotashim, por el Santu Santorum, el sagrado de los sagrados, y repito, siempre que el sumo sacerdote era aceptado por ese espacio físico, porque muchas veces pasaba que el sumo sacerdote entraba y moría al entrar porque no estaba lo suficientemente puro, pero si tenía el nivel de pureza de poder entrar a manejar este aparato, no habían guerras en el mundo durante todo el año. Entraba solo una vez por año en el día de Yom Kippur, el mismo día que en el que Moisés regresó con las tablas, eventualmente con las segundas tablas, las dos tablas, ese mismo día en la ceremonia de Musaf de Yom Kippur entraba durante una hora y lo que hacía ahí adentro con este aparato hacía que hubiera satisfacción en el corazón de las personas de todo el mundo durante todo un año. Con lo cual la gente no hacía nada por necesidad, lo hacía solo por placer y por eso no habían guerras en el mundo. Y de hecho está cronológicamente verificado que los periodos en donde hubieron hubo uno en particular Ishmael Cohen Gadol un sumo sacerdote que fue un gran gran tzaddik que fue sumo sacerdote durante 80 años es decir que todos los años entraba al Kodesh HaKodeshim y salía vivo. De hecho no murió en el Kodesh HaKodeshim murió un día que el día que tenía que morir. Durante todo el tiempo que él fue Cohen Gadol no hay registro de conflictos bélicos en el mundo. Hoy reemplazamos esto con lo que hacemos en Sukkot en en esa semana que viene cinco días después de Yom Kippur. El hecho es que este aparato tenía una cortina que solo el sumo sacerdote la podía atravesar. Y lo que explicamos durante Shabbat y creo que está bueno que quede grabado en la clase de Zohar es que había una diferencia entre las entre las diez cortinas que eran cortinas de cuero de 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 cuero de cabra teñidas muy lindas lo que sea pero eran de cuero diez de estas que representaban a las diez sefirot y antes de entrar al Kodesh HaKodeshim había una cortina de diecisiete metros de largo de alto diecisiete metros de lana turquesa y solo el sumo sacerdote la podía atravesar y esa cortina a diferencia de las otras que son llamadas Kaporet esa cortina la Biblia la llama Masaj y en Kabbalah hay un concepto kabbalístico que se conoce como la cortina del punto medio la cortina del punto medio la la clave del estudio de la Kabbalah es aprender a atravesar la cortina del punto medio ¿qué quiere decir esto? y de hecho casi yo diría que es que es el trabajo central del estudiar Kabbalah y es importante oírlo porque si uno no sabe que eso es si uno no sabe que eso es lo que uno tiene que buscar es probable que se distraiga con un montón de otras cosas y que ¿cómo se dice? you would miss the point si el objetivo para lo que era importante estudiar Kabbalah y tiene mucho que ver porque lo que nos va la porción de esta semana habla de cómo debe vestirse el sumo sacerdote hay ocho garments ¿cómo se dice? ocho piezas de vestimenta que hacen al conjunto del vestuario del sumo sacerdote y nos harían falta seguramente en Shabbat que donde podemos entrar en más detalle hablaremos específicamente de qué es cada una de las vestimentas creo que hubo una vez una clase donde dijimos una por una que son pero cada una de estas vestimentas representan distintos niveles energéticos de las de las sefirot del árbol de la vida respecto al cuerpo de la persona y está escrito también en la Torah que cuando cuando lleguemos al momento de la redención final todo el pueblo de Israel va a ser un pueblo de koanim de sacerdotes hoy respecto a las castas dentro del pueblo de Israel hay solo un pequeño grupo de gente que proviene de la descendencia de Aarón del hermano de Moisés que son llamados koanim sacerdotes de hecho la palabra koen literalmente quiere decir sacerdote entonces los koanim no hay una tribu no son una de las tribus son de la tribu de Levi porque son del hermano de Moisés que eran todos Moisés y su hermano y su familia todos eran de la tribu de Levi pero dentro de la tribu de Levi está esta genética por llamarle de alguna forma que son los hijos de Aarón que son llamados los sacerdotes el Zohar dice que cuando sea el momento del Gemara Tikun todas las personas que tienen almas de Israel se van a convertir en sacerdotes todos van a ser sacerdotes y hay todo hay dice y esto es algo totalmente que para ustedes va a ser fácil de entender pero es simbólico dice que toda la tierra de Israel lo que hoy es la tierra de Israel va a ser Jerusalén y todo el resto del mundo va a ser Israel esto está hablando no habla de una cuestión de divisiones políticas habla de una cuestión de conciencia de que todos aquellos que hoy se autorreconocen como Israel aquellos que tienen deseo de espiritualidad de adhesión con el creador no van a poder más dedicarse a ir a trabajar de esto de lo otro van a convertirse en sacerdotes hombres mujeres todo aquel que hoy está en una búsqueda espiritual va a haber un momento en donde todo el resto de la población del mundo por más que sean mil los únicos que queden en el resto de la población del mundo o cien mil o un millón o lo que sea va a haber un momento en donde toda la población del mundo va a tener deseo de adhesión con Dios todos y va a hacer falta gente que les enseñe y los que le van a enseñar son aquellos que hoy son los que tienen deseo y están aprendiendo va a haber un para aquellos que lo que buscaban era esta revelación en este momento de hecho Rafa ascender la materia y hay otra gente que busca desesperadamente la materia la mayoría del mundo y que dice que cuando sea el momento del Maratikun todos los deseos van a ser satisfechos todos no va a poder haber un deseo que no esté totalmente satisfecho por la luz con lo cual dice Larí que va a comenzar a brotar oro de la tierra que todo lo que la gente quiere que el mundo tiene mucho más de lo que la gente quiere va a aflorar dice que van a empezar a salir tesoros de la tierra que va a que todo lo que la gente tenga ganas de tener lo va a tener pero que dice que van a mirar y van a decir un momento ok tengo oro tengo esto pero por qué esa gente vuela literalmente Rabia Brahma Zulay dice que la pregunta va a ser me estafaron yo pensé que o sea yo quería quería esto porque me dijeron que esto era lo más poderoso que había pero ahora tengo esto y veo que esta gente vuela y que dice que van a preguntar por qué ellos vuelan y que la respuesta que el que el que la conciencia misma les va a dar es porque ellos querían volar porque ellos querían trascender la materia ellos querían el conocimiento querían el acceso infinito siempre una de una de mis de mis canciones favoritas de todos los tiempos es una canción de de que dice que dice en un mundo que está lleno de gente cómo puede ser que sólo unos pocos tienen ganas de volar dice no es no es loco eso es loquísimo que 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 vemos eh aves volar peces estar bajo el agua toda la vida todo y que y que aceptamos las limitaciones que tenemos y no y y que y que nunca se nos ocurre al menos eh una vez de decir yo quiero volar yo quiero poder volar yo quiero yo quiero que el mundo físico no me limite en otras épocas cuando daba cuando daba el curso de introducción una de las preguntas que siempre le hacía a los alumnos y generalmente si 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 te da ganas de estudiar cabalá es muy raro que no sea el caso les decía que levanten la mano los que cuando eran chicos soñaban con volar cuando se dormían tenían sueños de que volaban si levante la mano el que alguna vez soñó con volar ¿eh? ¿vieron? les aseguro les aseguro la gente de la cámara no ve que de 80 personas que hay acá todos levantaron la mano menos dos o tres uno porque está dormido pero les aseguro que hacen esta pregunta en otro ámbito y la respuesta no es la misma entonces el hoy esta y la razón por la cual hace dos mil años que no tenemos sumo sacerdote pero también hace 500 años que tenemos esto esto también está explicado en el Zohar hace dos mil años que tenemos la explicación a qué corresponden cada una de estas vestimentas ¿sí? ¿por qué tenemos la explicación a qué corresponden cada una de estas vestimentas en el Zohar si el Zohar se escribió después de la destrucción del templo ¿sí? qué importancia pudiera tener si ya no se iba a usar nunca más eso y si digamos bueno a lo mejor Rabi Shimon dijo bueno expliquemos la importancia que tiene esto para ver si dentro de 100 años 200 años la gente se pone las pilas y construye otro templo pasan 1500 años 1500 años de no templo ¿sí? ¿qué inspira a la Harí a profundizar aún más para explicar qué es qué representan estas vestimentas es que no es que nunca más va a haber un templo y nunca más va a haber un Kohen Gadol vestido así lo que va a haber es que va a haber un lugar toda la tierra de Israel que va a ser un gran templo toda donde van a haber cientos de miles de sumos sacerdotes sino millones de sumos sacerdotes pero no van a usar esta ropa van a tener que poder vestirse metafísicamente de sumos sacerdotes y el afán del Zohar y del Harí de explicar con tanto detalle a qué intelectos a qué conciencia a qué corresponde cada uno de los de los los artefactos y la vestimenta del sumo sacerdote es justamente porque nos va a volver a pasar que haya uno solo que lo sepa va a hacer falta que todos lo sepamos y no va a ser vas a poder vas a poder ser sumo sacerdote en chanclas shorts y un t-shirt y si me preguntan a mí no creo que no creo que no solo no creo hay que respetuosamente mantenerse alejado de los uniformes hay gente que todavía tiene una gran cantidad de conocimiento y que tiene y que son como una especie de guardianes del conocimiento y que de algún lado sienten este mandato de seguir poniéndose el uniforme de espiritual para que no los condenen y no descarten la importancia de lo que tienen para decir entonces si le preguntás a una persona que tiene 50, 60, 70 años si si ver a un rabino con una barba blanca larga así de grande con peyes y si eso le inspira de que confianza de conocimiento mucha gente te va a decir que sí si le preguntás a esa misma gente acerca de un lama y su vestimenta y si le preguntás acerca del papa y su y su sotana pero preguntarle a un chico de 15 años si esos uniformes les inspira verdad verdad si detrás de vestirse de una forma igual homogéneamente hay en la mente de ellos algún sentido de verdad hace unos hace unos años tuve una una no fue una discusión fue una un intercambio de pensamientos con una con un rabino en los ángeles que es un rabino muy reconocido de un movimiento jasídico que también es muy reconocido hoy a pesar de que en sus principios todos sus fundadores habían todos sido excomulgados porque en ese momento eran revolucionarios y una de las razones por las cuales en ese momento eran revolucionarios era porque se vestían como la gente de Europa como la gente de Polonia igual que el resto de la gente pero hoy en este mundo en el que vivimos nosotros ellos se visten igual que como se vestían los polacos ¿se entiende? o sea el uniforme que les quedó era un uniforme de rebeldía en su momento o de igualidad por llamarlo de alguna forma que es como se vestían los los rusos y los polacos en el año 1800 mientras que ellos en su momento habían sido casi todos de hecho el Olte Rebe fue el primero de los de la línea de rabinos jacídicos que no no fue excomulgado de hecho por eso es que si le preguntás a Javad a Javad Lubavitch donde comienza Javad te dicen que el Rebe fundador de Javad Lubavitch fue el Olte Rebe que era un alumno del Magid de Message que era un alumno del Val Shemtov el tema es que el Val Shemtov del Magid y sus alumnos todos los habían excomulgado entonces por las dudas para que empezamos a contar la historia desde el primero que fue reconocido pero el fundador del movimiento jacídico mundial fue el Val Shemtov y fue un tipo que vivió la mayor parte de su vida denigrado como excomulgado del resto de la comunidad judía de Europa entonces bueno con una persona de este mismo de esta misma línea el tipo me cuestiona de cómo puede ser que yo pueda estar enseñando en un día de verano hacia mucho calor calor en California el tipo me cuestiona que cómo puede ser de que yo pueda dar clases de cabalá si no tengo puesto tzitzit talit katan un talit como el que se usa arriba como usamos en shabbat pero hay otro que se usa adentro de la vestimenta así que generalmente es de lana y básicamente casi la pregunta parecía que decía ¿por qué yo sí tengo que sufrir y vos no? porque él sí obviamente no sólo usaba eso sino que usaba un saco negro arriba de la camisa blanca y la camiseta y los tzitzit entonces le digo que de hecho porque proviene de lo traigo a colación porque proviene de esta porción de esta para allá le digo que el arí dice que la mención de la idea del talit katan es un campo energético que se produce cuando de la persona desciende un cierto intelecto a su emoción y que cuando la persona vibra de esa forma se le produce el arí le llama hashmal que en hebreo moderno hoy la palabra hashmal quiere decir electricidad el arí dice se le genera una electricidad alrededor del cuerpo que lo protege a él mismo de qué de malas energías de otras personas de esto no dice lo protege de su propia emoción y de su propia acción lo protege de sí mismo lo protege de su propio egoísmo entonces yo no tenía para mostrarle el archivo pero le digo y le digo dónde lo puedo encontrar y todo entonces él me dice vos me podés garantizar de que vos tenés este hashmal encima tuyo y le digo vos me podés garantizar que esa ropa que vos usás reemplaza a a tener un un campo de protección metafísico que te proteja ¿sí? ahora toda esta vestimenta estas ocho estas ocho piezas de de vestimenta que utiliza el Kohen Gadol son para poder cruzar para poder entrar es lo es lo básico después tiene que tener la conciencia adecuada ¿no? pero tiene que estar vestido de esta energía para poder cruzar esa cortina que lo separa de el control de mando ¿sí? de la cabina de control de de este ser grandioso de hecho solo voy a saltear un poco de lo que pensaba leer hacia el final muy al final después van a ver que hay toda una explicación previa pero muy hacia el final dice ahora bien dice Larry el sumo sacerdote con esta ropa estaba moldeado tras la imagen del hombre de Adam Katmón del hombre ¿cómo se dice? supernal man primordial ¿sí? estaba esta ropa todo esto era para eso para devolverle las características del hombre primordial es decir del hombre antes del del pecado de Adam antes de la serpiente que es muy interesante porque todo este concepto apoya aún más la idea potencial que el harí lo deja ver entre frases y créanme que lo he estado buscando en otros lugares para encontrar para no tener que decir que es mi opinión sino que es lo que está escrito hace unas cuantas clases de Zohar no creo que no estaba acá fue una de las clases de Zohar desde México leímos una sección del harí que dice que Adam y la serpiente eran el mismo hombre que Adam y la serpiente eran el mismo hombre y que Adam era la cabeza y la serpiente era la cola y el pecado de Adam lo que hizo fue dar vuelta y el si se acuerdan la clase moldeando la realidad cuando explicamos que son las bestias que se arrastran sobre la tierra porque literalmente la Torah cuando dice te puse sobre la tierra domina la domina sobre los 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 peces del mar las aves del cielo y las bestias que se arrastran sobre la tierra no dice que caminan sobre la tierra el castigo de la serpiente antes de la serpiente no había nada que se arrastre sobre la tierra y el castigo del pecado primordial fue para la serpiente fue arrastrarse sobre la tierra y el harí explica que cuando dice la primera vez que te pongo sobre la tierra domínala es pongo este intelecto sobre el cuerpo humano que está hecho de olama siá está hecho del polvo de la tierra y sobre ese sobre esa tierra propágate la conciencia creadora de Adam Katmón este nuevo arquetipo de ser humano que era el hombre primordial lo que Dios le dice te voy a poner adentro de ese desierto que es un cuerpo humano sobre esa tierra propágate sobre ella con prurbu multiplícate es decir que esa conciencia nueva se multiplique sobre la conciencia de las células domínala y entre las cosas que dice que domina dice somete a las bestias que se arrastran sobre la tierra con lo cual da deber uniéndolo con esto de que Adam y la serpiente eran en realidad la misma persona o dos conciencias dentro de una misma persona que al caer Adam el castigo que recibió es que la serpiente se arrastre sobre la tierra es decir que ahora lo que se arrastra sobre la memoria de la tierra sobre la memoria de las células del sentimiento físico es el deseo de la serpiente es el deseo del cuerpo y la idea de la vestimenta del Kohen Gadol es poner encima de qué hace una vestimenta y sobre todo como estaba vestido el Kohen Gadol que no quedaba un espacio más que su cara visible cubre toda toda la superficie de hecho la vestimenta del Kohen Gadol sacando las manos y la cara estaba totalmente cubierto su cabeza su frente las orejas todo solo se le veía la cara y las manos y las manos mientras oficiaba si no normalmente si tenía que deambular se cubría también las manos para no hacerle mal a la gente de que vieran su piel porque dicen que era tal la cantidad de luz que tenía la piel del cuerpo de Aarón que le hacía mal a la gente entonces ¿de qué se trata esta idea de vestirse de una cierta forma para poder atravesar la cortina que separa a la persona del Kodesh a Kodeshim del sagrado de los sagrados lo primero que hay que entender es ¿qué es la cortina? no ¿saben qué? tal vez vamos a dejar eso hacia el final y vamos a leer primero lo que dice el Arí de qué es lo que la persona tiene que llevar en la frente de todos estos de todas estas vestimentas hay dos vestimentas que no son de tela o que no son de que no son ropas una es el la pechera el hojen mishpat que quiere decir peto de juicio era una una plaqueta de plata que tenían garzada doce piedras en las piedras estaba grabado el nombre de cada una de las doce tribus y la razón por la cual el sacerdote usaba esto era para que pudiera saber qué tenía cuál era el sacrificio cuál era la la remediación que la persona que venía a consultarlo tenía que hacer sin que él tenga que juzgarlo porque hacía falta que el tipo sea puro y si el tipo juzgaba a la persona viene alguien y te dice doctor si vamos a hacer de cuenta que no sos un médico tradicional y sos un médico que estudias cabalá entonces ahora viene un paciente lo diagnosticas y si realmente lo tratas de ayudar le querés hacer saber que ese ese diagnóstico corresponde a algo a un bloqueo emocional que él tiene el simple hecho de pensar bueno si a este tipo le acabo de diagnosticar tal y tal cosa lo que sea tiene tiene una infección en los pulmones entonces ahora sé que el señor tiene conflictos de inseguridad respecto al territorio en el que a su territorio entonces se siente amenazado de alguna forma el simple hecho de que yo piense eso lo estoy juzgando ya hay un aspecto de juicio de que yo estoy pensando y decidiendo y puedo decir no bueno pero si tengo el oficio de el diagnóstico emocional emocional y con la misma facilidad ya que el de la medicina es algo que cuando el tipo dice lo esculté y tiene una infección en los pulmones no es que lo está juzgando le está diciendo una situación pero como lo otro es un tema emocional hay mucho riesgo de que lo estés juzgando a la persona más si conoces a lo mejor la situación o lo que sea por eso hace muchísimo tiempo que yo decidí que no damos paz hay toda una sección dentro del conocimiento de la cabalá que es la lectura de manos y rostros la fisonomía dice muchas cosas de la gente pero es casi imposible que dar ese curso y que la gente no estén todos mirándose así viendo al otro no a sí mismo en entonces entonces que con un espejo y con entonces el Hoshim Mishpat era un se llamaba peto de juicio el que juzgaba funcionaba se alimentaba de la energía de la luz circundante del Kohen Gadol las piedras estas se iluminaban literalmente y la persona venía y le preguntaba al peto le decía ¿por qué tengo tal y tal porque no se sabe en el templo de Jerusalén no era un lugar de rezos era un hospital público era un lugar en donde se curaba a la gente entonces la persona venía y le preguntaba al peto y el peto se iluminaba y lo que hacía el Kohen Gadol el sumo sacerdote es que lo sabía leer era como una ¿cómo se llama esto de las tres teclas que usan en los juzgados taquigrafía seis son ¿cuántas son? poquitas son muy pocas teclas y con las combinaciones de esas teclas están todas las palabras esto era lo mismo con las combinaciones de estas doce luces sabían cuál era la respuesta esa parte no era de 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 tela o no era una vestimenta sino que era un artefacto y lo otro que tenía que no era de tela el sacerdote el sumo sacerdote era una placa de oro que decía Kadosh La Hashem sagrado para Dios o para Yud Kei Babke y que tenía una particularidad que el nombre Yud Kei Babke no estaba escrito como nosotros lo conocemos estaba escrito en dos columnas la letra Yud y la letra Bab del lado derecho una arriba de la otra y del lado izquierdo las dos letras Hei es solo un detalle ahora ¿qué era esta placa esta placa de oro que por cierto se llamaba Tzitz Tzitz ¿sí? Tzitz y la razón por la cual el Aria explica en otro lugar acerca de este de este de esta vestimenta interna que produce este este campo magnético o esta energía lo que sea es porque la palabra Tzitz proviene o la palabra Tzitzit proviene de Tzitz ahora este Tzitz no eran flecos Tzitzit quiere decir flecos y es lo que tiene atado en las puntas los talitot o un talitkatán también en las puntas tiene los mismos flecos ahora ¿qué era esta placa? porque era una cosa física en el momento pero nosotros la tenemos que reemplazar con un estado de conciencia para llevar de hecho está escrito es como una mitzvah que dice de que la persona toda su vida tiene que tener el nombre de Dios en su frente que el Aria en otro lugar lo explica como que la persona tiene que usar como paradigma para medir la realidad al nombre de Dios es decir que todo lo que se le presenta tiene que decir bueno eso que está en frente mío ¿qué es? ¿qué es Jojma en esto que está pasando acá enfrente? ¿y qué es Binah? ¿y qué es Zeyrampin? ¿y qué es Malhut? o más aún ¿quién es? ¿quién es en la situación que tengo enfrente? ¿quién es Jojma? ¿quién es Binah? ¿quién? o sea imagínate si todo lo que te ocurre no lo no lo abandonás hasta que no no abandonás el cuestionarlo hasta que no logres encontrar dentro de todo el nombre de Dios es decir ¿qué es la emanación? ¿qué es la creación? ¿qué es la emoción? ¿y qué es la acción en eso que está ocurriendo? ok esto que esto que llevaban que llevaban enfrente en la frente el Harí dice lo siguiente dice cuando la mentalidad de Abba es decir Abba es Jojma y es la visión ¿sí? cuando la persona tiene una visión cuando la mentalidad de Abba es decir esa visión mentalidad también quiere decir luz ¿sí? o la energía de pero siempre en términos cabalísticos cuando se habla de los intelectos se habla en términos de Mojín acá lo que dice en hebreo dice cuando el cerebro de Abba entra en tal lugar y a lo que se refiere es cuando ese intelecto dice cuando la mentalidad de Abba entra en Zeyrampín es decir en la en la emoción hay una irradiación residual de esta luz que rebalsa a la emoción y brilla por los costados ¿sí? brilla dice más allá o sea rebalsa porque porque la emoción de un ser humano no es capaz de contener toda la luz de Hojma ¿sí? y esto que rebalsa no es algo que es negativo nada por más que una persona sea absolutamente capaz de materializar algo en este mundo parte del proceso de materialización es que tiene que haber que cuando la luz de Hojma desciende a la emoción la emoción no es lo suficientemente grande para contener toda esa luz de hecho lo sabemos que por eso es que esa luz se convierte en sensación física porque Hojma es algo infinitamente más grande que el mundo de Yetzirá y cuando entra al comprimirse el fluido cuando las leyes de mecánica de fluido dicen que cuando uno mete un fluido en un embudo el fluido se acelera se comprime cuando uno comprime fluido el fluido se acelera da la sensación de que va mucho más rápido que antes pero disminuye en caudal y esa disminución de caudal y esa aceleración produce fricción esa fricción tiene como inteligencia primordial en el mundo físico hacer dos cosas estresar al embudo de hecho lo que hace es que en la física eso que ocurre cuando uno comprime fluido en un lugar y disminuye el caudal pero aumenta la velocidad se le llama estrés el estrés tiene dos propósitos fundamentales uno encontrar el momento de corte del recipiente por donde está pasando ese fluido el momento de corte quiere decir hacer que se rompa o el momento flector hacer que se expanda así es en la física es así empezás a inflar un globo al principio cuesta una vez que hay un momento flector que es cuando el globo se infla se infla es decir se expande pero al final hay un momento en donde el globo también revienta y ahora toda esa energía se libera el proceso constante de crecimiento del ser humano generalmente conlleva estrés porque todas las ideas que se le ocurren son ideas de un estado de vida nuevo y mejor que el que tenía antes y para que eso suceda el estado actual tiene que o ampliarse tenés que tener la flexibilidad mental y emocional de poder ampliarte o romperse porque después de la ruptura hay que crear una nueva vasija y esa nueva vasija uno ya la hace distinto porque uno ya se tropezó ya cayó ya sufrió ya no construye una vasija igual que la anterior entonces en el mejor de los casos incluso si Zeyrampin es perfecto y está con toda la sefirot perfectas y todo cuando la luz desciende de hojma siempre es más que la que la emoción puede contener por eso nosotros a tener grandes visiones o a aprender algo nuevo le decimos que emocionante cuando cuando las cosas son pasan así y lo que hacemos todos los días lo cotidiano lo que no nos emociona es porque la luz que está llegando a nuestra emoción está pudiendo ser canalizada totalmente pero no nos está haciendo crecer la emoción es lo que te hace crecer no es que la emoción es lo que te hace crecer la emoción es un síntoma de que estás creciendo o estás por explotar si te estás si tenés la flexibilidad de expandirte y de crecer bien si no te está por romper pero lo que está ocurriendo es eso cuando uno cuando algo es emocionante es porque es porque está ejerciendo fricción contra una vasija que es más chica que la luz que que está pasando por ahí entonces lo que sucede dice es que rebalsa y rebalsa dice desde la frente de Zeyrampin Zeyrampin cuando está completa cuando tiene todo tiene intelectos y todo esto pero llega un momento en donde se llena el lugar por donde rebalsa es por la frente dice justamente porque no podría rebalsar desde el pecho porque ahí es donde si es capaz de metabolizar entonces todo lo que no metaboliza queda en estado intelectual y esa intelectualidad vuelca sobre la persona por cierto ese exceso de insight de visión y de más mayor a lo que la persona puede contener es lo que inspira a otras personas lo que hace que cuando uno ve a algunas personas se dice mira que bárbaro lo que está haciendo y la inspiración la razón por la cual nos inspira es porque vemos que hay más que se puede hacer que él no lo está pudiendo hacer y a mí me da ganas de hacer lo mismo que él hace ¿qué quiere decir? me inspira a y no inspira a todas las personas solo inspira a las personas que tienen arquetipos parecidos o capacidades parecidas si el actor inspira a otros actores no a a un físico cuántico pero el físico cuántico con su teoría y esto y lo otro ahora hay gente que dice ¿qué inspiración esta científica cordobesa y las noticias me inspira a dar ir a hacer eso inspira solo a los que tienen la capacidad de hacer lo mismo que el inspirador y se inspiran porque ven que hay todo un montón más de esa luz de ese insight ¿cómo se dice? de esa visión que él no la está pudiendo materializar y otros que se acerquen porque él rebalsa de eso y es el mejor estado en el que un ser humano puede estar porque se porque se te va a acercar gente que te que identifica eso y si lo identifica quiere decir que realmente te pueden ayudar dice estas luces esta luz actúan como una luz circundante ¿vieron que cuando la persona está ahí uno lo ve y brilla esta gente que está creando cosas actúa como una luz circundante que envuelve que envuelve a las mentalidades de Zeyrampin y esta y esta luz se manifiesta físicamente en la frente de la persona o en este caso en la frente del sumo sacerdote que lo que él descendía el tipo estaba entero totalmente emocionalmente pero la luz que descendía era luz para todo el mundo no era solo para él pero de donde salía era por la frente y el y el esta pieza de metal no de tela de metal era para que no lastimara a otras personas ¿sí? y para que cuando las personas vieran esa luz que salía de ahí tuviera una placa sólida un pedazo de metal sólido el oro está relacionado con la columna izquierda por eso tiene ese color rojizo nosotros hoy casi no vemos oro de verdad por eso pero el oro es más rojizo que es más tirando al cobre que era como un filtro una especie de protección y para que igual la gente cuando lo viera en lugar de que envidiaran esa energía leyeran que esa luz era una luz sagrada para el creador ahora cuando una persona cuando nosotros podemos tener ese brillo eso es llevar en tu frente el nombre de Dios por eso es que después hay otras personas que dicen ah no Stephen Hawking es el dios de la astronomía tal y tal es el dios de los artistas si eso es lo que nosotros reconocemos esa gente que idealizamos es porque porque rebalsan de visión dice por eso es que el nombre de esta banda que se llevaba en la cabeza es llamado Tzitz que es un sustantivo que está en forma masculina porque representa las mentalidades de Abba que es el principio de lo masculino dice pero lo que protegía era el área de Binah del sumo sacerdote representaba la energía el Tzitz representaba la energía de ah no perdón nada que ver dice por eso es que este Tzitz se ponía por encima de el tefilín de la de la cabeza dice puesto que el tefilín de la cabeza representa la mentalidad de Binah ah miren es ok muy interesante dice que saben lo que es el tefilín esta cosa con la que con la que se ¿cómo se llaman? filacteria es un es un instrumento que fue diseñado por un por un rabino francés hay una sección en el Shema en una en una de las conexiones centrales de la liturgia hebrea que dice amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas las leyes que te prescribo hoy las pondrás como señales en las entradas de tus casas y tus ciudades por eso hay una mezuzah que tiene escrito el Shema dice la pondrás como señal entre medio de tus ojos es el tefilín que se pone en la cabeza y sobre tu brazo y es un artefacto de cuero que tiene adentro un pergamino que tiene escrito lo mismo que la que la mezuzah y acá lo que dice es que el propósito para los señores que lo utilizan es que conecta conecta a la luz de Binah y dice que el atado del tefilín es como un como un cable que hace que esa luz de Binah descienda a Zerampin mientras que toma control mientras ata a la energía izquierda ¿si? al ok y lo demás son todos hay un detalle más que puede resultar interesante para lo otro que vamos a explicar dice que dice que a este tzitz que estaba escrito de una cierta forma el nombre de Dios y le corresponde un dice el deletreo del nombre de Dios que le corresponde a este instrumento es el nombre deletreado con cuatro letras yud cuando el nombre que corresponde a Abba a Hohmá que tiene valor numérico 72 tiene cuatro letras yud y la letra yud tiene adentro la letra yud tiene valor numérico 10 y lo que dice el Ari es que estas cuatro yud representan al nombre de Dios que es 400 400 sabemos que 400 son los niveles está escrito en el Yohar que cuando una persona muere hay cuatro hay cuatro mundos emanación creación formación y acción y cada uno de estos mundos tiene 100 niveles y que dice que cuando una persona no solo cuando una persona muere cuando una persona duerme también a medida que su alma deja el cuerpo y se eleva le piden las llaves hay 400 puertas y le van pidiendo las llaves y según la cantidad de llaves que tiene para abrir ese es el nivel a donde su alma va a pasar el tiempo mientras duerme o el tiempo hasta que vuelva a encarnar otra vez en un cuerpo y estas estas llaves son niveles que la persona conquistó de cada uno de los de los 400 niveles si la persona conquistó todos los niveles del mundo físico tiene 100 llaves entonces pasa fácilmente a los primeros 100 niveles y después le dicen bueno y a ver y en la emoción cómo estás y tengo 50 llaves bueno llegas cada nivel cada día de hecho hay que ver cada día del año como un día a superar un nivel alguna vez vamos a hace mucho tiempo que tengo la idea de hacer como una un vieron como la como la cuenta del Omer que hacemos de hacer un un como un experimento un manualcito de 400 días un trabajo práctico para 400 días para ver no no o sea algo que pudieras de hecho es un concepto parecido a Dele Hashem al libro del Ramjal que es que se llama el camino de de Dios que hacer todos los días para que al final de usar este manual puedas haber terminado tu Tikkun y obviamente todavía no lo hice porque sigo esperando la inspiración para hacerlo no es porque lo sé y no lo quiero y no lo quiero hacer ok dice y adicionalmente si si la persona si a estos a estos 400 niveles se le agregan las cuatro letras yud da 404 que es el valor numérico de Kuf Dalet Shin que es Kadosh que quiere decir sagrado entonces para entrar al sagrado de los sagrados Aarón el sumo sacerdote o quien sea que después era sumo sacerdote tenía que entrar por decirlo de alguna forma vestido de estas 400 llaves de estos 400 niveles ahora de todas las vestimentas la que yo elegí fue esta de la frente porque creo que es la que es más factible para nosotros poder ponernos nosotros podemos hacer eso nosotros podemos en lo que sea que hacemos en nuestras vidas encontrar algo en donde podamos rebalsar de inspiración en donde si nos decidimos dedicarnos a revelar una idea que tenemos podemos hacer que esa idea evolucione y fluya hasta que no la podamos contener y hasta que nos ensanche y hasta que nos rompa y hasta que haga lo que sea que tenga que hacer de nosotros pero nos haga alguien distinto alguien que no sea como lo que conocemos de nosotros mismos hoy porque de hecho dice 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 el Kohen Gadol usaba esto esta esto en su frente y cuando se cruzaba con alguien mientras tenía puesto el tzitz mientras estaba vestido de su trabajo de sumo sacerdote dice si la persona que estaba enfrente era un tzaddik en su propia frente es decir si el que se le acercaba era alguien afín en su propia frente se iluminaba esa misma luz le compartía la idea es esto de que Larry dice lo explicamos en los secretos místicos del éxito que cuando la persona tiene que perseverar es concentrarse en la idea para que no tenga que salir a buscar quien lo pueda ayudar sino para convertirse en un imán de gente que venga a tratar de ayudarlo dice pero si la persona era débil y se cruzaba con él mientras él usaba el tzitz dice la persona se caía de cara y se sentía ¿cuál es la palabra? se sentía avergonzada ante tanta santidad y esa vergüenza hacía que se arrepienta es decir eso que uno puede generar tiene que saber que siempre es bueno incluso cuando haga sufrir a otro porque ese sufrimiento de que el tipo ante 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 estar expuesto a alguien que a lo mejor es tanto mejor que él en ese mismo área lo que sea y eso lo avergüence esa vergüenza lo hace cambiar lo ayuda no dice que pasa a lo mejor podría no dice ante eso la persona se arrepentía ante la vergüenza del no haber del no poder esa misma vergüenza lo purificaba y ¿qué quiere decir lo purificaba? lo hacía poder ahora si la persona está vestida vamos a usar solo esta vestimenta del tzitz y tiene y quiere entrar a manejar el 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 mega robot el mega robot se entiende lo que quiero decir con esto hay capacidades que 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 nosotros tenemos que están dormidas poderes que requieren de que entremos a a nuestra conciencia y tomemos control de la máquina ahora para entrar al al puente de comando hay que atravesar la cortina hay que atravesar esta cortina y esa cortina es lo que en cabalá llamamos el esa cortina es malhut en realidad es es este mundo físico y es lo que el Zohar llama el espejo transparente que es parece como se dice un oxymorant parece una contradicción en sí mismo es un espejo o es transparente los espejos no son transparentes si un vidrio es transparente y un espejo está hecho de un vidrio pero lo que lo hace espejo es que no es transparente bueno el mundo físico en el que nosotros vivimos es un espejo que puede ser totalmente refractario o totalmente transparente la idea la idea del concepto del del masaj de la cortina del punto medio es que un ser humano entero y desbordante de intelecto de hojma lo puede atravesar es decir para él no está ahí y para la persona que no se choca contra el espejo y rebota y no importa cuál sea la situación hay una hay un no me acuerdo cuál fue el 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 filósofo griego que habló de la de esta paradoja de 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 que como para llegar a un lugar uno siempre tiene que transitar la primer mitad uno en realidad nunca puede llegar al otro punto porque siempre va de mitad en mitad ¿sí? pero nosotros sabemos que eso no es cierto el ser humano cruza el pie y y va del punto A al punto B pero teóricamente como para llegar entre el punto A y el punto B hay un punto medio y siempre tenés que ir hasta la mitad primero lo que decía este filósofo es que teóricamente uno nunca podría llegar al otro lado porque siempre tiene que ir tiene que transitar la mitad y luego la mitad de la mitad de la mitad de la mitad entonces uno digamos que podría pensar que está ahí pero en realidad está a la mitad y no es cierto nosotros hacemos un paso más y cruzamos ese punto pero intelectualmente entre uno y cualquier situación siempre hay un punto medio entre uno y otra persona siempre hay un punto medio y sobre todo entre uno y un desafío y ese punto medio es una cortina que puede desaparecer y permitir que la persona pase o puede ser una no un no un espejo de vidrio con un baño de plata de un lado o de cromo puede ser una pared de acero pulido que refleja pero de acero impenetrable y es todo dependiente de la percepción del ser humano en el en la porción de la semana pasada el harí explicó que el harón el lugar en donde iban a poner la torá es decir la tabla de la ley es en realidad el cerebro del ser humano las capas de oro y todo esto y las cortinas y esto es la capa es el cerebro del ser humano y que si uno quiere que este ser humano se convierta como en adam katmón como el hombre primordial con un gigante con poderes increíbles lo que le tiene que poner adentro de la cabeza es torá pero no torá pshat no torá el cuentito tiene que ponerle la esencia de la torá el zod el verdadero conocimiento ahora ese verdadero conocimiento era una sola tabla Moisés cuando bajó del monte Sinae es discutible si no es discutible si con lo bajito que es el monte Sinae si ya estaba bajando que sea cierto de que no lo veían bajar y que por eso hicieron un becerro de oro en realidad lo que una de las ideas es que cuando Moisés bajó del monte Sinae la gente lo vio bajar con las manos vacías porque no podían ver que traía una tabla de la ley porque la conciencia de ellos era tan dual bueno malo si no si que la idea de poner en la cabeza un concepto de una sola tabla algo que era único una sola verdad una nosotros eventualmente vamos a estamos yendo hacia un mundo en donde como un día lo dijo Stephen Hawking una sola fórmula matemática va a describir todo hacia donde va la evolución de la computadora cuántica y el y la interconexión entre todos y todo tiene que ver con que hoy tenemos un montón de algoritmos de fórmulas matemáticas que hacen que las cosas supuestamente inteligentes hagan algo inteligente pero todo esto no es todavía inteligente si le llamamos teléfono inteligente porque es más inteligente que nosotros pero no piensa solo solo sabe decir sí o no no sabe pensar pero eventualmente si va a saber pensar o sea si va a poder elaborar un pensamiento propio y eso va a ser el día en que todo todo incluso nuestro ser todo lo que existe en este mundo pueda describirse con una con una sola fórmula matemática no con fórmulas aisladas y ese día ese día nos vamos a dar cuenta que hay un solo rey en el mundo y que ese rey es uno ¿sí? ¿sí? va a haber es una frase de los salmos que dice y va a llegar un día en que va a haber en que la gente va a reconocer que Yudkei Vavkei es Melechal Kolaadet Bayomahu y en ese día su nombre va a ser uno en ese día él va a ser uno y su nombre va a ser uno y uno puede decir que eso quiere decir que va a ser unificado y que va a ser pero la palabra que utiliza dice que va a ser uno y en casi todos los idiomas incluso en el hebreo cuando uno lo lee también denota decir Dios es uno uno ¿sí? que era cuesta decir uno mismo ¿no? porque parece como una herejía una de las cosas grandiosas que hay acerca del estudio de la Kabbalah es que el concepto de la herejía no existe ¿sí? no hay uno puede decir lo que sea que que quiera decir sin que te parta ningún rayo ni que este Dios de la Kabbalah no se enoja con la gente por querer ser como él entonces ¿de qué se trata la esta este esta cortina del punto medio es que eso que veo es uno entre la situación que sea que estés en tu vida lo que ves allá es uno sea porque ya me veo allá y realmente siento que yo soy uno con esa situación y con eso con lo cual no hay punto medio es decir no hay mentalidad dual no hay él y yo razón equivocado no hay eso es uno lo que veo esa situación soy yo mismo o porque tengo un tremendo espejo enfrente y lo que estoy viendo es uno desde lo dual la cortina del punto medio malhut la vida este este mundo se convierte en un espejo de lo que uno es si el otro tiene si el otro tiene razón entonces somos uno pero si sigo pensando que el otro está equivocado soy yo el que está equivocado y el día que podamos aceptar eso ese día podés entrar ese día tenés ese día tenés los poderes ahora ¿cómo hace uno para para que eso pase quitándose de la película la esencia de la energía que se revela solo esta semana no hay otra semana en todo el año de la porción de Tetzabé es Moisés el sumo máximo sacerdote y profeta ever nunca en la historia otro como él diciendo si hace falta que yo no esté en la Torah no estoy si hace falta o sea si mi idea es tan buena pero el impedimento soy yo que viva la idea y no yo de hecho la razón por la cual no aparece acá es porque cuando pasó lo del becerro de oro y Dios le dijo listo ya sé lo que vamos a hacer vamos a hacer como con Noaj vamos a matar a toda la gente del mundo y vamos a hacer un pueblo nuevo que sean tus hijos que si los educás imagínate si a los primeros nuevos hombres los los cría Moisés sería toda una nueva generación de humanos mucho mejor y que le contesta Moisés le dice no cuentes conmigo si querés matar a toda esta gente sacame a mí de tu Torah que la historia se cuente pero no que yo tuve algo que ver entonces por el decreto que él dio que dijo prefiero no estar en tu Torah hay una porción esta Tetzadeh que donde Moisés no aparece pero aparece más que en ninguna otra porque en la forma en que aparece es en la palabra de Atá la palabra Atá tú en hebreo se escribe Alef Taf y Hei Alef y Taf son las letras las 22 letras del del alfabeto hebreo con el que fue creado todo el universo pero la letra Hei cuando aparece la palabra Atá por eso todas las bendiciones cuando uno dice va a tomar algo y dice Baruch Atá Hashem quiere decir completo Baruch que se interpreta como bendito en realidad quiere decir completo es decir yo al estar haciendo esto estoy completando ¿qué estoy completando? Atá Atá ¿saben qué quiere decir? tú quiere decir el mundo físico todo este planeta el planeta tierra está representado fue creado por la palabra Atá ¿sí? de la Alef al Ataf en la Hei de Malhut si buscan en los Sidurim en todos estos cabalísticos van a ver que cuando aparece la palabra Atá de hecho en el Sidur que usamos de el secreto de los se llama Sodai Ejudim el secreto de los es un Sidur que lo escribió el Ramjal Rabbi Moshe Haim Lusato cuando en la Midá aparece la palabra Atá sale todo una un recuadro lleno de meditaciones de como esa palabra Atá se relaciona a todo el mundo físico entonces la palabra Atá tú refiriéndose a Moisés se refiere no solo a ti a Moisés sino a todo el mundo físico pero no dice Atá dice y tú ve Atá Tetzadeh y el Zohar dice que en esta semana la letra Bad que representa Zerampin a la luz se pega se pega sola al mundo de Malhut solo por el sacrificio que hizo Moisés de removerse a sí mismo el hecho de que esta porción no empiece y nunca diga y Dios le dijo a Moisés y la conversación y todo esto está entre Dios y Moisés estos prefijos de Atá Tetzadeh de Atá Akrib y tú acercarás y tú le dirás este y tú de Atá es la letra Bad de Zerampin pegado a Malhut y durante estos días hasta el próximo Shabbat la energía la capacidad de unir la luz y la vasija están acá flotando gratis gratis lo único que tengo que asegurarme es de llevar el nombre de Dios en mi frente es decir de tener un propósito divino de ser y de dejar de percibir el mal del otro como algo que es allá y no acá de hecho de hoy te vas a ver que cuando empiezas si decidís practicar ver que lo que sea que el otro dice lo que sea que el otro hace ese es un reflejo tuyo tu propio ego te va a hacer ver que el otro tiene razón y más allá de que tenga o no razón porque pueden estar tranquilamente los dos equivocados de lo que se trata es de quitar ese velo de separación que hay en medio eso que te molesta del otro es algo tuyo no es el otro la situación de eso se trata esta semana la luz que eso puede traer va a ocurrir sola porque esta semana está programada para que la luz se revele en el mundo físico lo único que uno tiene que hacer en lo práctico oponer la misma cantidad de energía que la percepción te devuelve el punto medio desaparece cuando cuando dos fuerzas se encuentran de una misma fuerza mil kilos de fuerza de este lado y mil kilos de fuerza de este otro yendo una en contra de la otra en el punto cero la medida de fuerza no son dos mil kilos es cero por eso se llama punto cero el borde de ataque del ala de un avión el punto cero del borde de ataque de un ala de un avión que va a mil kilómetros por hora la velocidad de fluido en el punto cero medido con un anemómetro es cero no hay velocidad de fluido no hay movimiento en un laboratorio si uno agarra dos ondas dos sonidos dos ondas de presión que sean idénticas en el punto medio si son de la misma intensidad hay absoluto silencio en el punto medio se neutralizan entonces con la misma intensidad que te molesta lo del otro con esa misma intensidad justificalo con la misma intensidad que tenés deseo de 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 recibir algo con esa misma intensidad da algo no reprimas ni trates de cambiar lo otro desde tu lado ejerce la misma cantidad de presión en contra para que eso desaparezca y después solo hay que observar como la luz se une con tu mundo físico y las cosas cambian gente hasta la semana que viene muchísimas gracias gracias aplausos aplausos gracias